Terrible las imágenes de la Cámara de Seguridad a la familia. Es lamentable que la vida no valga. ¿Esas amenazas llegaron a tu celular? Llegaron al celular de Sebastián Domenech, que estaba trabajando también allí. Y obviamente él las chequeó y efectivamente esto se comprobó que era cierto. Y yo por supuesto te agradezco la solidaridad en nombre de todo el equipo que me acompañó, que me gusta nombrarlo, de Juan Manuel Guarini, de Tomás Vidal Adano, de Matías Revela y de Bruno Mancitelli. Y además, bueno, te voy a contar novedad qué pasó, que me enteré el viernes. La persona que hizo la amenaza fue identificada, fue detenida, confesó que él hizo las amenazas y hoy está libre. Ah, está libre. Así que eso fue lo más impactante. Así que el viernes al mediodía nos confirmaron que efectivamente la amenaza de la red la hizo y está libre y tiene solamente trabajos comunitarios una vez por semana para hacer. Es terrible lo que estás diciendo. Porque no condizó, pero se sabe si pertenece a... Eso lo están investigando, obviamente, si él tiene algún tipo de pertenencia. Nosotros fuimos a la casa donde él estaba y efectivamente para corroborar que la persona existía. Así que te comparto esta información que nos enteramos. El jueves fue detenido inmediatamente, el jueves se confirmó que él había reconocido eso y el viernes a la mañana me llamaron colegas de Rosario para decirme que estaba libre. Y como periodista, ¿alguna vez viviste una situación en la Argentina de semejante inseguridad, de asesinatos, de la situación que presenta particularmente la ciudad de Rosario? No. Lo que quiero marcar, y está muy bueno que vos digas lo de Rosario, porque el hecho lo que tiene valor es, representa lo que le pasa a la gente. Nosotros nos vinimos, pero efectivamente, y acá la senadora lo sabe, y el doctor Wolf también, ahí vive gente todos los días. Y el valor que para mí tuvo hacer esta cobertura fue escuchar a la gente y efectivamente escuchar y ver que la gente tiene miedo. Ese es un hecho muy fuerte, ¿no? El primer punto. El segundo punto es que la gente además te dice dónde se vende la droga. La gente dice, la venden acá, la venden allá, la venden allá. Y el tercer punto es que la gente te dice, por supuesto, esperamos con expectativa las fuerzas federales. Ahora, cuando estuvieron la otra vez, nunca fueron a donde vendían la droga. Patrullaban la calle y demás. A los lugares donde vendían la droga, nunca lo fueron. ¿Y eso por qué no? Esa es la pregunta que la gente se hace. Y el cuarto punto, agrego uno, que la mayoría de las personas con las cuales hablamos no confía en absoluto en la policía de la provincia de Santa Fe, porque claramente te da ejemplos concretos de corrupción, que es injusto que abarque a todos, pero que daña notablemente a la institución. Y bueno, y además me imagino que el miedo de la gente también hace que no denuncien muchas veces, ¿no? No, claro. Que se silencien. Porque además te dicen, no denunciamos, porque cuando denunciamos no pasó nada. El comisario de ahí, el encargado de la policía, estaba en complicidad con los narcos. Por lo tanto, la gente te dice, no denunciamos más.